¿Qué es lo que se ha señalado así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por tal razón, desde esta rueda de prensa, hacemos un llamado atento al gobernador constitucional del Estado de Veracruz para que se agilice la designación de las vacantes de magistrados que están pendientes y se resuelva este grave problema que tenemos en el Poder Judicial en este momento. Cedo el gusto de la voz al compañero que les voy a explicar brevemente el tema del amparo que fue resuelto y que es una situación muy grave. El hecho de que jueces que no tienen competencia, estén, corrijo, magistrados que no tienen competencia, estén resolviendo sentencias de esa naturaleza. Compañero, ¿qué es lo que se llama? Arturo Nicolás Valtesano. Muchas gracias, mi nombre es el senador Pablo Pérez Simbrón, abogado litigante y efectivamente fui quien promovió el juicio de amparo que se resolvió por el juez de distrito en el que efectivamente determina que las salas están inconstitucionalmente integradas debido a que son jueces que están sufriendo a magistrados que se encuentran en retiro, pero esos magistrados suplentes no tienen el nombramiento que deben tener de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial y a la Constitución Política del Estado de Veracruz. Luego entonces, al momento de que el juez advierte esta circunstancia, declara inconstitucional tanto la resolución como la integración de las salas. Como lo dice el compañero, hay ocho magistrados que no tienen el nombramiento oficial y están supliendo a magistrados populares. Luego entonces, eso efectivamente vulnera totalmente el Estado de Derecho. Hay miles de resoluciones que han dictado que no reúnen los requisitos. Esto es que en vez de hacer una buena administración de justicia, pues obviamente están vulnerando el Estado de Derecho.